Este sábado 21 y domingo 22 de julio se llevará a cabo la celebración del 44 aniversario de la Renovación Carismática Católica de la Parroquia San Isidro Labrador en Pérez Ceredón. Las actividades serán en las instalaciones de Monte Tabor ubicadas en Barrio Santa Cecilia. El 20 y 21 de julio vamos a tener, estamos celebrando los 44 años de la Renovación Carismática aquí en la parroquia, pero no es un retiro de la renovación, es la parroquia los que vamos a organizar, los que estamos organizando este retiro nos va a acompañar un padre de Colombia, Cristian Cáceres, va a estar trabajando con nosotros por la mañana en esa sanación personal, en la noche sanación interior, para que ustedes puedan venir. El cura parroco Luis Picado hizo un llamado a la población a participar de esas actividades. Pero el retiro es abierto, es abierto para que todos aquellos que quieran venir a participar, tráiganse, muchachos, tráiganse a su papá, a su mamá, a sus hermanos, llévenlos a partir de las 8 y 30 de la mañana al Monte Tabor y vean que bonito, totalmente gratis va a ser este, totalmente gratis, lo único que le vamos a vender es el almuerzo y el café, para que usted pueda, no se me vaya a desmayar ahí la Eucaristía. Entonces, desde ya los estamos invitando. Estas actividades son abiertas a toda la población.